¿Cómo están pandillas? Espero que muy bien. Este video chicos es para platicar con ustedes. Es el último video que voy a subir a este canal. Se los iba a subir nomás saliendo yo a la cámara, pero pensé que iba a ser un poquito aburrido, entonces dije, mientras les platico voy a empezar a jugar. Chicos, a todos los que me manden saludos, un abrazote, me voy a ponerlo ausente para que les salga el mensaje de que estoy ocupado. Rápidamente, para que el video no sea muy largo, tengo como 10 o 15 minutos para grabarles y tengo muchos temas que tocar. Les voy a hacer lo siguiente. Ahorita les voy a platicar sobre por qué Dofus ha muerto y nunca va a renacer. También voy a platicarles sobre por qué dejaré de subir videos a este canal y voy a comenzar a subirlos al otro. ¿Ok? Voy a hablar... Este... Ahí voy, es que les voy a dar ofrenda. También voy a hablarles, de hecho por eso están viendo la cámara un poco más grande de lo normal, porque pues para que me ven. Voy a hablarles del si me baneo, fue real o no fue real, porque muchos me preguntan. También muchos se están tirando últimamente mierda de que utilizo bugs y no sé qué tanto. Joder, no tengo ni para... Bueno, ahorita que compro camas también, o sea... También les voy a hablar sobre... ¿Por qué no pago el internet? ¿Por qué no puedo pagar internet? Y muchas cosas más, ¿va? Vamos a empezar con lo primero, lo que vamos jugando aquí, chicos. Estoy jugando yo también ahorita. Este... Es que... Vamos a empezar primero por... No sé ni por dónde empezar, mierda. Vamos a empezar por... ¿Qué les parece? ¿Por qué no pago internet? ¿Ok? Este es un tema muy delicado, chicos. Perdón si no estoy volteando a verlos, porque quiero estar jugando. Quiero estar como cuando haces qué hacer, cuando estás manejando, cuando te estás ducheando, como los borrachos, o sea, de que dicen la pura verdad. Como mi mente está entretenida acá en el juego, pues todas mis palabras son verdaderas. Pero bueno, el punto es... ¿Qué? Ay, güey, güey. Estoy tan pendejo que ni debo acá. Este... No lo pago porque no hay dinero. ¿Y por qué no hay dinero, Virgil? Simple y sencillamente, chicos, esto es algo que para mí es muy importante, para mí es muy... muy delicado. Y yo jamás sabía querírselos, contárselos, porque... No tenían razón, pero ahorita, pues, que ya este canal va a cerrar al 100% en Dofus Touch, les voy a platicar la razón. Yo llevo más de 5 años dedicándome al rescate, cura de alojamiento, casa puente de animalitos en situación de calle, perritos más que nada. Los gatos, pues, los gatos no tienen caso. Esos cabrones se salen a la calle. Entonces, gracias por amarme. Entonces, los animales, pues, vacunas, curarlos a la veterinaria, darles de comer, o sea, es un gasto muy enorme. Nunca había tenido problemas, duré 4 años sin tener problemas. Empecé a tener problemas el año pasado, cuando me quedé sin internet. Muchos ya lo saben que en enero, de hecho, por estas fechas, 27 de enero me quedé sin internet, porque ya no lo pude costear. Esa es la verdad. ¿Y por qué no lo pude costear? Porque tenía 9 y 7 cachorros, tenía como 16 cachorros, 16 perros en mi casa. Se están comiendo... De hecho, ahorita los están escuchando. Ahorita ya no me quedan 4. Por fin. Pero se están comiendo 3 costales de croquetas a la quincena. Más de 60 dólares. Entonces, se me salió de control todo este asunto. Se me salió de control horrible. Y ustedes van a decirme, ¿por qué se te salió de control? Les voy a decir por qué. El pendejo de mí adoptó un perro macho de la calle y al pendejo de mí se lo olvidó esterilizarlo. Entonces, al pendejo de mí no se dio cuenta cuando me embarazó la perra y no le cansé a esterilizar a la perra y tuvo 6 cachorros. Pero ya los regalé. Rápido. Y ya los esterilicé y todo. Entonces, ese perro duré con él de enero. De hecho, lo adopté en noviembre, diciembre, enero. Apenas lo regalé. 15, 14 de diciembre de este año pasado, 2007. Y wow, no mames. Wow. Entonces, fue uno de mis grandes problemas. Ahorita ya me estoy estabilizando. Y yo sé que posiblemente ya los estoy aburriendo con este tema. Pero tendría que dejarles muy en claro el tema ese. Entonces, yo lo que hice fue en julio del año pasado yo creé una cuenta de PayPal y se las puse aquí en los comentarios para que donaran para el canal, apoyaran el canal, todo lo recaudado. Se iba a apoyar para internet, equipo de trabajo, una cámara, pues la cámara, vean. Y ni una sola donación decidí. Pero no es el problema. Si ustedes, ustedes me dijeron siempre, de hecho, ustedes no me van a dejar mentir siete meses, ocho, pidiéndome una tarjeta en especial. Por lo menos para algunos países, incluido México, que pues pueden, ¿cómo se dice? Utilizarla. Que es esta. Es. Ayer en la noche, por fin, hasta aquí, desde Otsu, saldazo. Entonces, yo ya en todos los videos del próximo canal, en este les voy a dejar el número de tarjeta para que apoyen el canal. Sin compromiso, sin obligación, es, o sea, totalmente fuera de contexto, nomás, todo lo recaudado ahí se va a pagar en internet y se va a comprar equipo de trabajo. ¿Por qué estoy comentando primero esto antes de todo lo más? Ahí les va, ¿por qué? Este, a mí me van a banear de Dofus, chicos, permanentemente, más temprano que tarde. A mí me van a banear. Todas mis cuentas les van a pagar en su madre. Ustedes pueden pensar, Virgil, ¿por qué no guardas tus cosas si ya sabes que te van a banear? ¿Para qué? Si yo las guardo, de todos modos me las van a rastrear por la IP. Puedo ir a un cibercafé y sacar las cosas por la mochila y todo, que no es validad, de hecho, sí es cierto. Tienes toda la razón, Virgil. Gracias, gracias por ver el video y me estoy dando cuenta de que sí puedo salvar el canal. Voy a empezar a guardar camas para cuando me van a ir, sí es cierto. El punto de todo esto es que yo no les voy a dejar de subir Dofus, chicos, yo no les voy a dejar de subir Dofus. Voy a tener que comprar una tableta, un celular o un modem para, así como ven, grabarme con... con el modem y estar jugando así y enseñárselos en vez de estar enseñándoles. Pues esta es una pinche tabletota, ¿no? Pero ya ven los pendejos Ankama. El punto es que Ankama Games el 9 de enero hace dos días maximizó y va a maximizar todavía más sus reglas del juego. Pues es su juego. Esto va a afectar el canal de YouTube y no solo a mi canal, va a afectar a todos los canales de YouTube que se les ocurra la pendejada de subir el grandioso juego de Dofus Touch. Ankama ha muerto porque a Ankama no le interesa crecer, a Ankama no le interesa ser un Crash Royale, a Ankama es conformista. Tan solo vean el videojuego nuevo que sacó Crunch Crushage, una pendejada así. Ya lo jugué y me aburrió las dos horas. De hecho, lo jugué media hora y duré dos horas con él y lo desinstalé. Pinche juego, caca, o sea, te divierte el comienzo, la innovación y todo, pero le falta mucho para hacer un buen juego. A lo que voy, mi punto es que son conformistas con el dinero, no les interesa ver más allá, no les interesa. Prefieren joderse a los canales de YouTube que los promocionan gratis a hacer convenios con ellos para que, pues, no sé, un ejemplo, pues, no sé, no sé. Y, cuando me banean, cuando me cierren el otro canal, porque el otro canal, bueno, me banean antes de cerrarlo. Es a lo que voy, al otro tema, ¿por qué voy a dejar de subir videos a este canal? Este canal lo quiero un chingo, o sea, lo quiero un chingo y quiero empezar a subir otro tipo de videos que no he tenido tiempo de subirlos porque he estado trabajando, chicos, he estado trabajando, me he estado recuperando y ya van a empezar. Después de este video ya, nada, de lo que ustedes van a venir a otro tipo de videos que pedo, los apoyan mucho, pandilla, porque sin ustedes no va a hacer nada el canal. Ya sé que estoy de una vocecita medio rara, pero, el punto es, chicos, que el otro canal donde voy a subir solamente Dofus Touch no va a haber ni publicidad, o sea, va a ser para ustedes mucho mejor, porque muchos me decían, Virgil, hay mucha publicidad en tus videos, no mames, Virgil. Chicos, aplaudan la decisión de subir los videos ahora al otro canal, ya no va a haber publicidad de nada, hasta ahí vamos bien. Entonces, el punto aquí es que Ankara va a tomar cartas sobre el asunto porque piensan que están viendo de hecho ahorita la pantalla de ustedes desde ahí también, que pues, hay videos fraudulentos en YouTube, la neta, me están tirando mierda a mí, a unos, otro que otro más, pero que ustedes saben que, no soy, no me gusta ser egocéntrico, pero el intento de YouTuber de Dofus Touch en habla hispana más grande que hay ahorita, soy Virgil, o sea, sí, yo sé, ¿verdad? Vean, el YouTuber más grande de Grand Royale tiene 3 millones y medio de suscriptores, creo, y el más grande de Dofus Touch tiene 9500, güey, ok, yo sé que Neo Gamer Live tiene 35 mil suscriptores, pero no suben videos, chicos, yo tengo muchísimo más tráfico de gente en mi canal que a mí me ven más de 15 mil personas diarias en mis videos, ahí lo ven en 2000, pueden checarlo en las páginas de Comultiplay, pero bueno, ese es otro punto que no tiene nada que ver con el video y yo sé que en Dofus 2.0 creo que CJ es el canal más grande de Dofus 2.0 y de ahí para abajo, o sea, ¿CJ cuántos tiene? 20 mil, 23 mil suscriptores? a lo que voy dándole esas cifras es que no es rentable chicos, subir Dofus 2.0 y querer vivir subiendo videos a YouTube de Dofus 2.0 no es rentable, te mueres de hambre, de hecho, o sea, a mí, yo esto lo hago por hobby, yo lo hago por amor a ustedes, chicos, el nuevo contenido que voy a subir aquí en el canal también va a ser por hobby, va a ser por amor a eso, me gustan a mí los videojuegos, me gusta a mí el anime, me gusta a mí el manga, me gustan las curiosidades, me gustan las películas, o sea, están entendiendo pero bueno, sin desviarnos del tema, por eso voy a dejar de subir videos a este canal, chicos, porque no quiero que Ankama con sus influencias legales me le quiera hacer algo en mi canal, entonces, todos los videos de Dofus 2.0 en este canal a partir de ya van a estar privatizados y ya los descargué, tengo un backup de todos los videos, los voy a empezar a subir a Facebook, a mi página oficial de Facebook, los voy a empezar a subir a DailyMotion, los voy a empezar así, me vale verga, yo los voy a empezar a subir a todo lado y a mi otra cuenta de YouTube, y este, para si hay algún problema de que me quieran cerrar la cuenta o algo, este, pues me van a cerrar la otra cuenta, esta cuenta de, este canal de YouTube ya no me lo van a poder tocar para nada y el otro sí, pero antes de tocar me lo van a banear, me van a banear chicos, me van a banear, pero me van a empezar baneándome unos, unos 3, 4 días más, después me van a banear a lo mejor una semana, después me van a banear un mes, o a lo mejor ya me banean definitivamente porque para ellos es ilegal esto que estoy haciendo, para ellos es ilegal darles promoción, para ellos está mal, está mal chicos, y saben cuál es el punto aquí, que estuve analizando yo con varios amigos en Dofus, platicando de por qué todavía no se han animado a hacerlo, porque sienten, ojo, esto no es oficial, esto es solo una, ¿cómo se podría decir la palabra? una corazonada, de que cuando me den ban permanente a mí, mucha gente va a dejar de fumar, de jugar, pero por qué van a dejar de jugar, no porque me hagan baneado a mí, o sea, yo no soy nada, ni nadie, yo no soy nadie, sino por el simple hecho de que, seamos sinceros chicos, más del 80% de los jugadores actuales y activos de Brutas Dofus Touch, juegan, así es chicos, juegan por programas de terceros en computadora, no juegan desde su móvil, entonces en el momento que vean eso, todas esas personas van a tener miedo y van a dejar el juego, lo van a dejar poco a poco, van a empezar a vender sus puentes, van a empezar a vender todo, ¿por qué? porque van a decir, si a Virgil le hicieron eso, a nosotros lo van a hacer tarde o temprano, ¿me explico? pero bueno, eso es otro punto, nada que ver, nada que dar, este, hay otro punto chicos que les quería decir, he recibido últimamente más emails legales de Ankama, pidiéndome amablemente de que borre todos los videos de mi canal, y los voy a borrar, los voy a privatizar, los voy a borrar todos, ya, este es el último video que va a subir Dofus Touch, de hecho por eso estoy poniendo mi cara más grande, para que, pues este video, voy a dejar los videos donde estoy hablando solamente de Dofus Touch, esos videos no me los pueden tocar, pero los videos donde salgan en su imagen completa del juego como ahorita, pues si me los van a poder, joder, desgraciadamente, este, había otro tema chicos, me han hecho últimamente comentarios de que yo compro camas, o de que yo tengo muchísimos boots en todo el juego, chicos, no tengo ni para pagar en internet, ustedes creen que tengo para comprar camas o para tener boots, no mames, una puta cuenta, me la bota, ustedes, desde que subo videos han visto como estoy chillin, 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 de todas las veces que me ha estado jodiendo la vida esto, y piensan que compro camas y tengo boots, no digan mierda, o sea, esa gente tiene mierda en la cabeza, chicos, no digan pendejadas, por favor, va, este, ¿por qué no pago en internet? ya se los dije, mi baneo, muertos a muertos, bla, bla, pues ya chicos, yo creo que es todo en el video, voy a aprovechar para platicarles por eso, este, si eres de Guadalajara, Felizco, México, me quedan perros para dar en adopción, me quedan cuatro, este, contáctame, con mucho gusto, hacemos los procedimientos para que, te lo puedas llevar al perrito, y este, otra cosa les iba a decir, ah, este, si quieren apoyar al canal, háganlo chicos, muchas gracias, yo quiero empezar a subir Cres Royal en el canal, pero mi celular ya no lo, así es, si juego Cres Royal en mi celular, pero, desgraciadamente, ya, no, no graba, no graba, no graba ya, o sea, un problema muy raro, bueno, este, también les iba a decir que, yo creo que ya, ah, que se me banearon, si, se me banearon chicos, y si me la regresaron, eso es algo que me pone a pensar no mames, o sea, si ya me quieren, vean ustedes, no les estoy engañando lo que dicen en la cámara que van a sancionar los canales de YouTube o los videos de YouTube fraudulentos, los míos lógicamente los consideran así, porque no sé, ustedes ya deben saber por qué, por mi super edición profesional, da lo mismo, el punto es que, ¿por qué cojones no me banean y ya? o sea, si piensan que estoy haciendo eso, vergas, ya venían las cuentas y listo, que estamos jugando, ya me entendieron lo que intento decir, porque el canal, este canal, no solo lo ven ustedes, chicos, así ven que somos 9000 personas, lo ven moderadores, lo ven administradores, de DOFUS, lo ven el staff de DOFUS, aunque no lo crean, mínimo una persona del staff está al corriente de mi canal, para ver qué pendejadas digo, sí, chicos, y ustedes van a decir, Virgil, este es lo importante, no chicos, o sea, yo no pedí ser el importante de nada, a mí me da lo mismo, de hecho, a mí en el momento que me van a ir y empiezo a subir los siguientes videos a este canal, yo voy a seguir mi vida, tranquilamente, es más, yo creo que hasta me voy a ir mejor subiendo Keras Royale, cuando lo empiezo a subir, porque les va a dar un chingo de risa, a ver cómo me emputen, me encabrono, soy un temperamental, he desinstalado Keras Royale como tres veces de mi celular, porque no mames, me enojo, me enojo, cuando se pierde por el inter, también por la lag, pierdo en Keras Royale, a veces, por una milésima de segundos, que mando a la tropa, un P.E.K.K.A., por ejemplo, a un pontapuercos, para que lo mate rápido, y, no mames, wey, no mames, no mames, no quiere el hijo de su puta madre, eso es otra historia, es que pues, chito, chito, bye bye chicos, nos despedimos de la puerta de Virgil, ya, este es el último video aquí en el canal, de Dofus Touch, ya no voy a subir después de este, nada, 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 suscríbete al nuevo canal, por favor, no te desuscribas de este canal, no te desuscribas, por favor, porque el siguiente contenido que voy a subir, te va a gustar, y si no te gusta, te va a gustar, te va a gustar, te va a dar uno de los siguientes videos, que la verdad, ni los he empezado, pero ya tengo como 7 guiones, pero es que, igual es que las ediciones son más tardadas, pero bueno, este, ya les preparé 5 videos nuevos, se van a subir después de este, y les voy a avisar, que días voy a subir, voy a programar, no sé, a lo mejor, un ejemplo, el lunes 14, todos los videos que suban, martes 15, van a ser repetidos, todos los videos de este canal, los van a subir allá, los voy a subir en 15, todos, de golpe, voy a subir como 50 videos ese día, este, no se asusten, pueden verlos, quiero subir mis 293 coliseos que llevo, y voy a surtirlos, voy a subir los coliseos, voy a subir una que otra guía, las guías importantes, y todos los demás videos, a lo mejor se los voy a dejar perder, y ya, así que chito chito chito, dale like si te ha gustado, comenta, suscríbete, comparte, espero te haya gustado, este pequeño video, esta pequeña explicación, y ya sabes, si eres de Guadalajara, y quieres un perro, ya, este, si quieres apoyar al canal, ya tenemos como, y cuentas claras, amistades largas, esa, esta, esta, todo, 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 todo lo que hay aquí para apoyarse al canal, les voy a sacar ticket, les voy a sacar cuentas de estado, les voy a sacar comprobante de pago, todo, ¿me explico? todo, 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 así que ustedes no tengan ningún problema por eso, y chito chito, bye bye, ¿va? ahora sí, ya, para esto de acá, ahora voy a apagar el sonido, una vez que apague el sonido, se va a ver que estoy haciendo cosas pendejas en la cámara, y listo,